Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les traigo malas noticias. Y es que como les he estado comentando en otros videos anteriores, he notado una baja muy fuerte en las visitas de mi canal de YouTube. Eso sin contar que estamos en una de las peores épocas de YouTube en la que hay todo tipo de problemas relacionados con esta plataforma. Y bueno, aquí el asunto es que llevo un año ya y yo después del año 2018 que ya no tengo buena cantidad de visitas en mi canal, ahora los videos están llegando a muy muy bajas visitas. Y eso que mi canal fue un canal que tuvo en su momento muchísimas visitas, un canal que tiene un video con más de 5 millones de visitas de visualizaciones y otros videos con más de millones de visualizaciones. No solo eso, son como 6 videos que tienen más de 2 y 3 millones de visitas. Entonces sí he notado una baja en las visitas, por lo cual esto me ha hecho tomar una decisión bastante severa. Y es que yo he decidido dejar el canal en 6 meses. Si en 6 meses no veo una mejoría en las visitas, una mejoría notable en las visitas, voy a tener que dejar el canal de YouTube para dedicarme a mis otros dos trabajos que yo tengo. Ya que este mi canal de YouTube lo consideraba también un trabajo, pero debido a que bueno, no hay ningún tipo ya de visitas considerables. Esto pues me ha permitido tomar esta perspectiva. Y es que yo les he comentado en videos anteriores, por favor ayuden, apoyen. Pues lamentablemente y espero no ofender a nadie con lo que voy a decir a continuación, espero no estarles faltando al respeto, que yo no quiero que ustedes piensen mal de mí, ni piensen que les estoy exigiendo, ni mucho menos. Pero pues realmente yo les digo, cada vez que entran a los videos, activen la campana de notificaciones para que les lleguen los videos. Estoy seguro que algunos si las tienen activadas, pero vamos a los siguientes puntos, que son justamente que, pues no es, no, no le dan like a los videos, eso es muy importante, no comparten los videos, o sea, si mis videos están llegando a un pequeño número de personas, porque también tengo que recordarles que hace un año mi canal fue hackeado, y desde ahí las cosas van bastante extrañas con mi canal, van muy lentas las visualizaciones, porque antes de ser hackeado yo tenía muchas más visitas. En el año 2018 era cuando más o menos me estaba yendo bien con visitas, pero después de ahí pues todavía me iba un poco mejor, hasta que después de fui hackeado, ahí fue la cúspide de la decadencia. Sí, entonces lamentablemente les tengo que decir a mis suscriptores que no están compartiendo los videos, no me están ayudando dándole like, no están haciendo nada de esto y es muy fácil, no le están recomendando mi canal a otras personas, no está lo que es, qué es lo que está pasando con mi canal de YouTube, que no está siendo recomendado, el contenido es bueno, yo duro varias horas en editar mis videos, y eso que no solo subo uno al día, sino que subo dos o tres diarios. Entonces esto me parece algo bastante triste e injusto. Sí, entonces pues yo quisiera que me dejaras en la caja de comentarios si a ti te gusta mi canal, si tú sigues mis videos, si tú ves mis videos, por qué no estás compartiendo el video, por qué no estás dándole like, yo quisiera que me dejaras en claro todos estos puntos, si piensas hacerlo, si piensas ayudarme, yo nada más le voy a dar seis meses a este canal más, y si no veo que comparten los videos, si no veo que mejoran las visualizaciones, si no veo que por lo menos les dan muchos likes y comparten el video, sí me voy a tener que retirar de YouTube, triste y lamentablemente lo voy a tener que hacer con todo el dolor de mi corazón, pero pues es la decisión tan dramática que me obligan a tomar. Yo hago todo tipo de contenidos, videos de misterio, de conspiración, de críticas de cine, de eventos paranormales, hago sketch, he hecho algunos sketch, estaba ya en la realización de un sketch muy bueno, que duraba más de siete minutos, casi nueve minutos, un sketch en live action, y pues todo esto se ha cancelado, lamentablemente a que no vemos apoyo, no vemos apoyo, aquí puedes encontrar de todo en este canal, pero no vemos apoyo, no, lamentablemente no, y bueno, eso es lo que les tengo que decir, déjenme su opinión en la caja de comentarios, ¿qué opinas? ¿quieres que me vaya de YouTube o no quieres? Igual déjame en la caja de comentarios, ¿tú qué opinas? ¿que ya debo de irme de YouTube? ¿o que debo seguir? ¿o que debo continuar? ¿quieres que me vaya? ¿no quieres que me vaya? ¿estás dispuesto a ayudarme dejándome tu like, compartiendo los videos? Déjame todo eso en los comentarios, porque son muchas cosas las que tienen que discutirse, si, yo voy a estar leyendo tus comentarios, y analizándos, y haciendo un análisis a todo esto, bueno, eso es lo que les tengo que decir, esperemos que el panorama de este canal cambie, que me vaya bien a partir de aquí, porque ya llevo un año, ya voy para dos años, ya a partir de aquí, iré transcurriendo dos años, y bueno, si me quedo o no, ya será cosa del destino, si me empieza a ir bien, o si me va mal, pero bueno, eso ya no lo deciré yo, sino más bien el destino. Muchísimas gracias por haber visto este video, y nos vemos en el siguiente video, y recuerda, me puedes ayudar dándole like al video, y activando la campana de notificaciones, si eres tú nuevo, y estás ingresando por primera vez este video, por favor, ayúdame a suscribiéndote, y activando la campana de notificaciones, muchas gracias, y nos vemos en el siguiente video.